Hola bebés, ¿cómo están? Yo soy Ani y bienvenidos un día más a este su canal. Pues este video será un poco breve, no le daré tantas vueltas porque es algo muy sencillo. Entonces, como ven en el título, les voy a enseñar un filtro nuevo de Instagram que la verdad está súper cool. Lo vi ayer o antier y la verdad dije, bueno, pues sí está lindo, pero no pensaba hacer video. Y me empezaron a mandar mensajes de que deberías hacer video de este filtro y así, entonces pues se los presento por aquí. Les voy a dejar como un clip del filtro que les estoy hablando y como el nombre y el creador de este filtro para que lo busquen. Igual ahorita les voy a explicar obviamente cómo hacerlo. ¿Y en qué consiste este filtro? Tiene los ojos azules y te hace unas pestañotas, o sea, inmensas. Se ve súper cool y te pone como un tipo dragones en la cara. Entonces esto hace que te veas muy sexy con una mirada muy penetrante. La neta es que me encantó porque hace eso, que tu mirada se vea súper sexy, súper así, súper provocativa y se ve súper cool. Puedes estar todo X, o sea, así como yo que no traigo una de maquillaje ahorita y si te pones el filtro te ve súper linda y súper así o súper lindo igual. Y pues nada, es un filtro muy cool, así que vamos a ver pues cómo lo podemos tener. Habrán dos opciones. La primera opción sería ir al Instagram del creador. Como siempre les digo, métete a Instagram, buscamos el nombre del creador y ahí en la parte del feed está como el cuadrito donde están las fotos, luego IGTV y todo esto. Simplemente nos vamos a donde está como una carita con estrellitas y esa carita son todos los filtros que él ha creado. Entonces ahí te metes y buscas los filtros y ahí va a estar ese de dragón y está muy chido. Y si tú pues dices no, yo no quiero hacer eso, mejor lo quiero como más fácil. Yo en mi Instagram tengo una carpeta que se llama, una carpeta destacada que se llama filtros. Ahí también lo voy a poner para que vayas y lo busques ahí y lo puedas obtener. Y cómo se obtiene? Es muy fácil. Simplemente cuando ves una historia con ese, pues ese filtro en la parte superior izquierda te sale el nombre del filtro. Le das ahí clic y te sale una barrita abajo donde te dice probar, guardar y varias opciones. Entonces tú ya nada más le das guardar y se guarda y tú te metes a hacer una historia normal y el primero que te va a salir va a ser ese y listo. Empiezas a hacer la historia súper fácil. Si no te llega a salir y no con nada, o sea, puedes actualizar tu Instagram o fijarte que tengas suficiente memoria en tu celular y si aún así no funciona, desinstala, instala Instagram y si aún así no funciona y es lo que siempre les digo es que es un problema con su teléfono y ya no es algo que yo pueda ayudarles porque pues tal vez tu teléfono no está apto para los esos filtros o no sé algo así. Pues nada, nos vemos en el siguiente video. Si les gustan los videos que les enseñe como que los filtros, díganmelo y lo seguiré haciendo. Hay un buen de filtros que son mis favoritos y ahorita tengo otro también que me encanta mucho, así que tal vez pronto haga otro video de este otro filtro y pues nada, nos vemos en el siguiente video.